¿Cómo aprender a programar este nuevo año? ¿Qué hacer? ¿Qué paso seguir? ¿Cómo aprender a programar? ¿Qué hago? Esta es una pregunta que me hacen literalmente a diario. Absolutamente todos los días de mi vida me hacen esta pregunta. Y en el vídeo de hoy te voy a resolver la duda explicándote las cosas lo más claro posible con la máxima sinceridad que yo puedo porque flaco favor te haría si te pintara pajaritos en el aire y te jurase falso amor y te mintiese. ¿De acuerdo? O sea, no puede ser. Yo te tengo que decir la cruda verdad a la cara y en este vídeo te voy a decir los secretos de cómo aprender a programar de manera rápida, fácil, sencilla y de manera efectiva. Así que muy atento, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si quieres aprender a programar te dejo varios cursos en la descripción del vídeo en el orden que tienes que seguirlo trabajados en el máximo durante unos días. Así que aprovecha, apúntale a todo para aprender conmigo desde cero y paso a paso. Bien, ¿cómo aprender a programar? ¿Qué puedo hacer? Pues yo creo que te estás planteando la pregunta de manera incorrecta. Tú no me puedes preguntar a mí oye, ¿cómo aprendo a programar? Me estás preguntando algo sin ningún tipo de fundamento. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo de esta manera? Porque la pregunta debería ser ¿Cómo aprendo a programar para hacer desarrollo web? ¿Cómo aprendo a programar para hacer aplicaciones de móvil? ¿Cómo aprendo a programar para X? Porque lo primero que tienes que saber tú sí, tú, no, yo es a qué te quieres dedicar. ¿Te quieres dedicar al desarrollo web? ¿Al desarrollo de aplicaciones de móvil? ¿A la inteligencia artificial? ¿Al blockchain? ¿Al desarrollo de videojuegos? ¿Al desarrollo de aplicaciones del banco? Yo qué sé. ¿A qué te quieres dedicar? Una vez que tú tengas esa pregunta resuelta y te la tienes que resolver tú a ti mismo entonces ya me puedes preguntar a mí ¿Cómo aprendo desarrollo web? ¿Cómo aprendo desarrollo móvil? ¿Cómo aprendo X? El primer paso para aprender a programar definir qué es lo que quieres saber qué es lo que quieres qué tipo de programación quiero hacer Dos, una vez que sabes esto tienes que planear una ruta de aprendizaje Planea tu ruta de aprendizaje ¿Por qué? Porque el abanico de tecnologías que hay es vastísimo, es brutal y cada año salen más y más tecnologías que nos sirven para hacer prácticamente lo mismo Entonces si tú quieres hacer desarrollo web por ejemplo, que es mi especialidad con la amplísima cantidad de tecnologías que hay pues a veces te vas a perder sin duda te vas a perder porque yo cuando empecé estaba muy perdido y daba palos de ciego me iba para un lado para aprender una cosa y luego me iba para otro para aprender la otra entonces no me quedaba claro nada porque realmente no estaba aprendiendo bien las cosas en el orden que tenía que aprenderlas Entonces ¿qué pasa? Que yo te recomiendo 100% que te hagas una buena ruta de aprendizaje Si quieres aprender desarrollo web tienes toda la ruta completa en la descripción del vídeo sigue esos cursos en ese orden y te aseguro que cuando los termines todos y hayas practicado te aseguro que vas a estar preparado para entrar en un puesto de programador aunque sea junior de programador web ¿vale? Si practicas todo lo que te enseño ahí en los cursos sin duda estás preparado porque he diseñado los cursos para eso para que tú puedas cuando los termines tener un trabajo y tener unos conocimientos sólidos por decirlo así ¿no? Bien, pero eso es para desarrollo web y si me preguntas para desarrollo web pues mira, tienes que aprender HTML, CSS, JavaScript, PHP y aprender varias cositas que no puedo ponerme ahora a especificarlo todo porque te dejo también este vídeo por aquí de la ruta de aprendizaje completa de un desarrollador web Tienes ya todos los cursos en la descripción rebajados al máximo para que te apuntes pero suben de precio en unos días así que no sé cuánto costarán ahora cuando estás viendo el vídeo pero yo de ti entraría los enlaces y los compraría antes de que suban de precio Pero si me preguntas oye, no, yo quiero hacer desarrollo de aplicaciones de móvil pues aquí te tengo que preguntar ¿qué quieres hacer? ¿para dispositivo Android o para dispositivo iOS? Vale, si quieres hacer aplicaciones para Android tienes el camino más fácil de aprender Java y Android o Kotlin y Android y ya está Si quieres hacer aplicaciones de iOS pues simplemente tienes que aprender Swift y ya está y si va a tocar aplicaciones antiguas o Yeti C pero Swift principalmente que es el lenguaje de programación de Apple ¿no? Y luego también hay veces que me preguntan oye, yo soy desarrollador web pero quiero ponerme a hacer aplicaciones de móvil ¿qué hago? Pues aquí ya puedes hacer aplicaciones híbridas puedes aprender tecnologías como React Native NativeScript Flutter etcétera hay muchas tecnologías obviamente son mucho mejor las aplicaciones nativas sin duda incluso Ionic también lo tienes sin duda es mejor hacer aplicaciones nativas pero si ya eres desarrollador web y en tu trabajo te exigen a lo mejor que haga aplicaciones de móvil pues puedes hacer el salto a aprender alguna tecnología que te permita hacer aplicaciones híbridas yo prefiero nativo pero el híbrido también está ahí entonces convierte a un desarrollador web en un desarrollador de aplicaciones híbridas también también se puede hacer eso pero si me preguntas yo que sé desarrollo de videojuegos pues tendrás que aprender CESARP y tendrás que aprender Unity y tendrás que aprender cositas así si quieres hacer inteligencia artificial pues a lo mejor tendrás que irte por Python y aprender librerías de inteligencia artificial con Python si quieres no sé administración de sistemas pues tendrás que saber bastante de Linux y de Selescripting no sé si quieres aprender blockchain no tengo ni idea de qué puedes aprender porque es un tema que no me interesa pero bueno tú me entiendes que tienes que definir bien qué quieres aprender y definirte una ronda de aprendizaje para cada cosa ahora bien cómo aprender porque claro hay muchas vías de aprendizaje tenemos la vía documentación que es la más dura la vía buscar tutoriales sueltos que también es bastante compleja la vía libros que puedes comprarte un libro y seguirlo también bastante dura bastante densa y luego tienes la vía pues ya te digo completamente todo día está mezclando estos conceptos mezclando que si documentación que si libro y tal que es una vía más lenta seguro que aprendes pero es una vía más lenta y más densa para la mayoría de gente lo mejor que puede hacer es buscarse una buena guía buscarse una guía y seguir buenos cursos online simplemente te apuntas unos cuantos cursos en mi caso los míos los tienes en la descripción del vídeo todos ordenados para aprender desde cero conmigo y paso a paso pues con esa guía que yo te doy vas a aprender todo de manera súper estructurada y está diseñado para que te enchufes el pincho USB en la cabeza como en Matrix y aprendas una nueva habilidad pues si es la habilidad de HTML te lo metes ahí en la cabeza CSS es lo mismo te enchufas el USB y lo aprendes pero claro debes dedicarle práctica y tiempo yo te voy a dar la formación te voy a dar la guía pero depende de ti aprovecharla depende de ti prestar atención para formarte y poner la práctica necesaria ¿no? entonces eso es muy importante una buena guía siempre te va a ayudar muchísimo a aprender y unos buenos cursos te van a ayudar bastante también porque sería absurdo no aprovechar lo que tenemos a día de hoy yo cuando empecé a programar y tal pues había mucha menos información en internet mucho menos contenido en internet pero ahora es que lo tienes todo en la palma de tu mano por muy poco precio por míseros 10 euros puedes conseguir esto y otro punto súper indispensable para aprender a programar es practicar 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 bucle de práctica un bucle de práctica practicar 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 while práctica igual igual a true y como va a ser true el bucle es infinito la práctica tiene que ser continua 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 ¿de acuerdo? ¿para qué? para interiorizar todo y ser bueno en ello porque la práctica hace al maestro nadie va a ser bueno programando si se dedica solo a ver clases directamente y no practicar con ellas o si se dedica a leer libros y tampoco practicar vas a aprender un 20% del posible 100% que podrías aprender si le metes práctica y tiempo y esto es lo más importante para aprender a programar mover las manos mover los deditos practicar mucho como un cablonazo como un enfermo todos los días dedicar un tiempo a practicar otra cosa que pasa mucho es que la gente siempre me pregunta vale me has dicho todas las claves para aprender a programar pero con qué lenguaje de programación empiezo con qué lenguaje empiezo a practicar qué lenguaje uso cuál empiezo a aprender mi respuesta aquí es muy simple me da igual el que elijas elijas el que elijas me va a dar igual porque lo que tienes que hacer es ponerte a practicar me da igual el que uses porque programar es programar es muy parecido programar en python programar en javascript programar en php programar en c es muy parecido una vez que aprendas las bases de un lenguaje saltar a otro te va a ser extremadamente sencillo lo que yo quiero es que des el paso a aprender obviamente si me preguntas cuál aprendo primero pues yo te voy a decir que aprendas html, css y javascript porque son los lenguajes más fundamentales actualmente pero también te podría decir que empezaras por python si te interesa otra si te interesa y tampoco pasaría nada porque una vez que aprendas python pasar a javascript es muy fácil pasar a php es muy sencillo también porque las estructuras de control son lo mismo las funciones son lo mismo clases son lo mismo todo a grandes rasgos es lo mismo lo único que cambia es la sintaxis así que programar es programar y para aprender a programar hay que programar hay que practicar ya está para aprender a programar este año va a ser más importante que nunca aplicar esta técnica milenaria que tengo yo que es imaginar y crear imagina y crea es la mejor técnica que uno puede seguir y la mejor metodología que puede seguir uno para aprender a programar ¿qué significa esto? yo me imagino en mi cabeza una aplicación y una serie de funcionalidades y pongo todo mi esfuerzo en plasmarlas en el código en llevarlo a la vida real es decir yo quiero tener un blog que tenga una página de las publicaciones que hay o de los posts que hay que puedas poner comentarios que puedas buscar entradas que puedas crear entradas borrarlas editarlas todo eso te imaginas la aplicación que quieras y te pones con los lenguajes que ya sepa a programarla imagina y crea eso va a hacer que tú investigues en internet que practiques y que crees la aplicación que estás pensando y sin que te des cuenta vas a saber desarrollar no solamente la aplicación que estás pensando sino cualquier tipo de aplicación que te propongan o te propongas tú mismo así que imagina y crea pero ojo paciencia no tengas prisa veo gente que quiere empezar la casa por el tejado esto no funciona así si no conoces bien los fundamentos y las bases y si no practicas y si no le pones tiempo rara vez en raras ocasiones vas a aprender bien a programar si tú quieres aprender a programar para dedicarte profesionalmente a programar este año tienes que empezar por las bases tener paciencia no ir corriendo ni rápido porque no vas a aprender a programar en tres meses si vas a aprender a programar pero no vas a ser profesional de la programación en tres meses igual se pasa un año año y medio dos quizás si vas lento y vas muy calmado ¿vale? pero lo importante es que llegues a tu objetivo que es vivir y trabajar de la programación o del desarrollo web pero si vas rápido obviamente vas a ir dando palos de ciego vas a ir con prisa y no vas a conseguir absolutamente nada así que la paciencia es la madre de la ciencia paciencia amigo otro consejo muy importante que te puedo dar es que leas código de otros tanto en Stack Overflow como en GitHub como compañeros que tengas de carrera de estudio como compañeros de trabajo cuando tú leas código de otro y seas capaz de entenderlo y modificarlo eso te va a dar un plus de lógica y un plus de profesionalidad que es bastante importante así que lee código de otro practica con ese código intenta modificarlo intenta comprenderlo otro punto importante podría ser que aprendieras a programar con frameworks de desarrollo un framework ya tiene una serie de buenas prácticas implantadas una serie de patrones de diseño patrones de arquitectura que debes de seguir una serie de funcionalidades que vas a usar todo esto te va a implantar a ti buenas prácticas y conocimientos de manera intrínseca no te vas a dar cuenta y vas a estar aprendiendo cosas así que aprender frameworks de desarrollo puede ser muy útil para saber programar mejor al final ¿qué framework puedes aprender? pues puedes aprender Angular puedes aprender React puedes aprender Laravel puedes aprender Django todos estos frameworks te los enseño yo en mis cursos que tienes aquí abajo en la descripción para que te apuntes y aprendas conmigo y sin duda aprender frameworks te va a ayudar mucho a aprender a programar profesionalmente también te recomiendo bastante que intentes aplicar buenas prácticas intentes hacer un código limpio y que no caigas en los típicos errores que te expliqué en este vídeo así que tenlo en cuenta mientras que estás aprendiendo a programar y ya está y estos serían mis secretos para aprender a programar este año cosas que si las aplicas te aseguro que vas a aprender a programar muy bien también te dejaré en la descripción del vídeo el hosting que yo recomiendo con un código de descuento especial también por si quieres comprar un hosting publicar ahí tu web tu portafolio lo que sea o la web de algún cliente y suscríbete activa la campanita y esto ha sido todo por este vídeo nos vemos en el siguiente chao gracias 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 aquí vamos a ver